Sinceramente quiere arreglar las cosas de nuevo contigo, bien sea que estés en un pasado, en un presente, pero esta persona quiere arreglar las cosas a lo bien. Te suplica arreglar las cosas. Tú estarás disponible para eso. Tú querrás arreglar las cosas también. Tú querrás darle una oportunidad. Aquí lo vemos en el video. Como se le da el carot gratis. Hola, hola. ¿Cómo están todos? ¿Cómo me les va? Espero, aspiro, que les esté yendo súper bien. Vamos a ver lo que nos hablan las cartas. Entonces, primero vamos a hacer varias lecturitas y entre ellas, primero que nada, un mensaje de Los Ángeles. ¿Qué te quieren decir Los Ángeles? A quien le pueda resonar, quizás este mensaje va para alguien en especial y que necesita escucharlo, ¿no? Necesitas saberlo porque ha pedido a lo mejor alguna guía, alguna señal y Los Ángeles te la van a mandar, ¿ok? A quien le pueda resonar, lógicamente. Vamos a ver aquí. Y que le preguntes a tus ángeles, te dicen. Que no es el buen momento, también te lo están diciendo. Que vienen, sí, relaciones muy provechosas, es cierto, vienen relaciones provechosas, pero ahorita no es el buen momento. Quizás pareciera que le estoy hablando a lo mejor a algunos solteros por allí que están preguntando, Pero, ¿y la nueva relación para cuándo? ¿Y la nueva persona para cuándo? ¿Y el amor para cuándo? Bueno, puede ser que eso por ahora no va a ser, pero sí que vienen relaciones muy provechosas para ti. También estas relaciones pueden ser en cualquier ámbito. Ámbito de trabajo, ámbito de comunicación, ámbito de amistad, familiar, etcétera. No importa. Y que sí estés en contacto con tus ángeles, porque tus ángeles te van a mandar la señal correcta y en el momento ideal para que tú puedas continuar. Por ahora, lo que estés preguntando no es el momento por ahora. Vamos a ver entonces, aquí, coleguemos estas cartas por aquí. Y vamos a ver ahora para mis solteritos del alma. ¿Qué nos dicen los solteros? ¿Qué mensaje vienen del universo? ¿Mensaje que vengan del universo para los solteros? ¿Ok? Vamos entonces a ver lo que nos hablan los solteros. Veamos aquí. Me gustas. Oye lo que te dicen. Alguien te puede decir esto en cualquier momento. Me gustas. Y quisiera que ese beso sea el comienzo de algo. ¡Oh! ¡Wow! Mira esto, pues. Vuelvo y repito. Alguien le pueda resonar. Es la carta número 34. Vaya, vaya. Así que, ¿cómo te explico? Me gustas. Y quisiera que ese beso sea el comienzo de algo. Bueno, vamos a ver si eso podrá ser posible. Repito, a no todo el mundo le va a resonar porque no todo el mundo quizás a lo mejor tiene una personita que está ya por allí. Pero esto es para aquellas personas que están empezando quizás a ver a alguien o que tienen algo con alguien. O sea, no algo con alguien, pero sí que puede haber quizás ese chispazo. Esos dos cables que se puedan estar juntando y que hagan contacto. Así que, qué bueno. Bueno, felicitaciones. Felicitaciones. Vamos, pues, entonces ahora a ver para aquellas personas que están esperando algo que puede ser también un pasado, un presente o un futuro igual como los solteros. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas. Ellas no se limitan. Es a quien le lean. Ellas saben a quién le van a leer. Antes de tomar la trama, voy a sacar aquí una preguntita. Vamos a sacar aquí una pregunta y esta pregunta puede ser la siguiente. Aquí dice, ¿resolveré mi situación con esta persona? Puede ser que estés resolviendo una situación o que estés preguntando quizás por un pasado, ¿verdad? Pero también puede ser que estés preguntando por una persona que tienes ahorita en este momento y que quisiera saber si realmente esto va o no va, si esto tiene futuro o no tiene, si hay divorcio o no hay divorcio, si hay separación o no hay, si realmente la relación va a continuar en buena onda o en buena lead. No sabemos y pues posiblemente tu relación, resolver tu situación con esta persona que todavía ni chicha ni limonada, como dicen. Todavía no se decide esta persona a darte o a darte la declaración, por ejemplo. Vamos a estar claros. Voy a tomar un poquito de café. Mientras tanto, vamos a tomarlo con calma esto. Entonces, vamos a ver cuál es la trama acá. Mira, te voy a decir una cosa. Sea lo que sea, sea pasado, sea presente, sea futuro, esta persona ya tendrá esa decisión tomada. Ya esa situación que cuando tú preguntas, ¿resolveré mi situación con esta persona? Déjame decirte que de la parte de esa persona prácticamente la decisión está tomada. ¿Qué decisión podría ser? Vamos a ver. Por cierto, se me olvidó decirte que aquí te mando, te mandan tus guías esta carta, que este es un decreto que dice, yo me amo. Tienes que repetirlo siempre, ¿sabes? Yo me amo. Vamos pues entonces a ver qué cosas te dicen estas cartas. Vamos a ver qué más te sale. ¡Wow! Salieron tres cartas. Salieron tres cartas aquí. En verdad es cierto que parece ser que la situación va a mejorar en el sentido de que se van a cortar tan, como te digo, si había mucho problema entre ustedes de todo el tiempo, como digo, discusiones todo el tiempo, discusiones, 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 parece ser que la guadaña va a cortar ya con eso y viene para ti algo mejor. Como decir, la situación sí que se va a mejorar. Tú preguntas, tú preguntas aquí, ¿resolveré mi situación con esa persona? Pues sí, esa situación hay, es mucha, muy posible, súper posible que se pueda resolver. Y de la manera, ¿cuál manera? De decir, no vamos a seguir en esto, vamos a prometernos el uno al otro, no volver otra vez a tocar estos temas, no vamos a tocar el tema de los celos, por ejemplo, no quiero, te prometo que no voy a controlar más la situación. Por el otro lado, la otra persona promete no hacer cosas que estaban desmejorando la relación, etcétera, etcétera. Entonces, se ve que aquí se están cortando muchas cosas, muchos paradigmas viejos, muchas, digamos, como muchas situaciones que en el pasado se estaban dando y que nos hemos dado cuenta que verdaderamente lo que esto nos sirvió fue para que se rompiera la relación o para que la relación esté en tres y dos, en caso tal de que tengas ahorita una relación. Entonces, viene con muchísimo cariño con este buquete de flores, como decir, vamos de nuevo a empezar, vamos con cariño, con amor, a volver a recomenzar. Ahora, ¿veo? Muy bueno, y eso es una decisión que ya prácticamente de la parte de esa persona está más que tomada. Vamos a ver entonces ahora qué pasa aquí. Esto está más que claro, mi gente bella. Señoras y señores, esto está más que claro. Aquí te enteras tú de una situación que va a suceder, te vas a quedar súper sorprendido o sorprendida con esta situación. Es alguien que quiere verdaderamente celebrar de nuevo el reencuentro, quiere venir a materializar o a rematerializar de nuevo la relación. ¿Por qué? Porque la situación o la relación está bastante equilibrada, porque esta persona ya sabe lo que quiere, porque todo se está equilibrando poco a poco, porque en verdad sí abandonan, como decir, abandonan esa situación un poco funesta, abandonan quizás esa situación un poco, digamos, turbulenta, yo diría, para entrar ahora en una situación más tranquila y más serena. Qué bueno. Entonces, ¿qué hay aquí de corte? Esta persona viene a hablar contigo. Una persona que ya lo tiene más que pensado. Lo ha pensado muy bien y se da cuenta de que lo mejor es hablar, conversar, proponerse, comprometerse a las cosas, a las mejores cosas para que esto en verdad pueda funcionar. No es una persona que va a renunciar así por así, ni veo que tú tampoco vas a renunciar así por así. Lo que estoy notando es que había que, como decir, tomar algunas decisiones. Como decir, vamos a hacer esto, vamos a proponer que cada quien ponga su parte, su grano de arena, que cada quien trabaje en esta situación. Así se está viendo, mira, esta persona viendo otra vez para el pasado y queriendo definitivamente controlar, perdón, entrar en la relación de nuevo. Y aquí se está viendo la familia. Una persona que quiere entrar de nuevo a la familia. Y se ve que aquí está la carta de él montarse en su vehículo energético y decir, voy para allá. Es como decir, está fluyendo esta situación. Y mira, aquí estamos viendo. Si sigo sacando cartas, me voy a quedar, vamos a decir aquí, aquí sin cartas. Vamos a decirlo. Y por último, para ya compensar esto con esto, la toma de decisiones. Una toma de decisiones con respecto a el amor. Así que no te quepa la menor duda. Esta persona sí que viene de nuevo a buscarte. Quiere en verdad reponer todo. Reparar lo que a su lado le corresponde. Lo que de su parte le corresponda. Y también tendrás tú también que equilibrar y también reparar lo que a ti te haga falta reparar. Para que esta relación se pueda volver a dar. Yo no puedo decir no hay felicidad para tu ex. Oye bien, ves, es una persona que no se siente bien en donde está y que necesita, por supuesto, un regreso. Pero también si es una persona que está ahorita contigo en este momento, siente que aquí hay que hacer algo para motivar esta relación. Hay que cortar muchísimas cosas. Esa insistencia que te digo yo de siempre lo mismo. Dice taqui, taqui. A veces pasa que cansa, por ejemplo, cuando uno discute y caemos en discusiones todo el tiempo. Eso llega un momento en que cansa. Al principio uno se asusta. Bueno, pero qué pasó aquí, qué tal, qué tal. Pero llega el momento, gente, en que tanto, tanto, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ya uno como que se le cae, le entra mucha cera en los oídos y uno no es capaz de quitarse esa cera. O sea, uno no, prefiere no quitársela para no escuchar. ¿Entendés? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Aquí se ve que eso se va a ir cortando, que de verdad están creando conciencia ustedes de que verdaderamente aquí hay muchas cosas que se pueden salvar o esta situación todavía está en, digamos, en proceso de salvarse. Sí que te lo digo. Vamos a ver aquí un mensajito y dice, oye, mira, mira esto. Qué barbaridad. Te suplica arreglar las cosas, pero quizás a lo mejor ya tú estás, ya no estés disponible. No será para todos o ya no quieras. Yo te pregunto, es que verdaderamente tú quisieras también arreglar las cosas. Estás disponible todavía para esa persona ahora que quiere venir a arreglar las cosas. Porque tú preguntas, resolveré mi situación con esta persona. Pues claro, si se resolverá, al menos esa persona va a ser y tiene toda la intención, no lo dudes, tiene toda la intención de arreglar las cosas contigo. Así que ahí yo te voy dejando, pues, con esa lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos vemos. Bye, bye.